¿Qué es el ecosistema de inversión y emprendimiento? Realmente el poder verse las caras, el poder hablar, el tener un cóctel en el que conocer a los emprendedores en los que has invertido, otros coinversores potenciales, pues genera muchas sinergias entre todos. Entonces la cercanía es muy importante y el offline siempre seguirá ahí. Lo que queremos mirar hoy desde el aspecto legal, en anteriores eventos también hemos visto temas de métricas, de atractivo de una inversión, etc. Pero claro, también hay que proteger su patrimonio y en muchas ocasiones somos inversores minoritarios, por lo que es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos legales que nos van a explicar precisamente hoy a la hora de proteger su inversión en empresas no cotizadas, pequeñas, etc., donde eres un minoritario encima. Entonces ese es el tema que vamos a ver fundamentalmente hoy. Pero también en una segunda parte de nuestro evento queremos también tratar sobre el fracaso. Son eventos que tienen mucho peso en networking, también en la formación de los inversores, formación e información en cuanto a modelos de inversión y todos los datos que hay que conocer para cometer una buena inversión. Es verdad que hay que saber discernir porque luego hay mucho evento vacío de contenido que lo único que te hace es perder el tiempo, pero si el evento está bien diseñado y la gente que viene es potente, es al revés, es una forma de aumentar tu productividad. Hablar de triunfos está muy bien, pero hablar de errores está mucho mejor. Eso es lo que más me ha impactado y lo que más me ha gustado de la charla. Si lo que te motiva es aprender, el sitio donde mejor puedes hacerlo es emprendiendo. Probablemente no te salga bien porque es una cuestión de porcentajes, pero lo que vas a aprender y a la gente que vas a conocer en el camino merece muchísimo la pena. Gracias.